El mandatario y candidato presidencial oficialista de Venezuela, Nicolás Maduro, invitó a sus seguidores a celebrar en las calles, augurando una victoria que está en entredicho, ya que las encuestas tradicionales dan por ganador con un amplio margen a Edmundo González Urrutia, abanderado del principal bloque opositor, la Plataforma Unitaria Democrática. Cada jefa y jefe de calle, a la calle. Cada consejo comunal, a la calle. A celebrar. También instó a sus seguidores a celebrar en el Palacio de Miraflores, la sede del gobierno en Caracas, el 28 de julio, día de las elecciones, en las que competirá contra nueve opositores por el próximo sexenio en el poder. Yo, Nicolás Maduro Maros, este joven de los barrios está preparado para ser el acto para el pueblo presidente de la República Bolivariana de Venezuela, para los sueños futuros. Maduro recorre el país como parte de la campaña electoral que comenzó el 4 de julio. El líder chavista en el poder desde 2013 reiteró que solo él garantiza la paz, luego de varios días denunciando supuestos planes de la oposición para llenar las calles de violencia, aunque sin mostrar pruebas. Por su parte, la oposición ha denunciado el incremento de la persecución política con decenas de detenciones arbitrarias, múltiples obstáculos en carreteras, cierres de negocios que atendieron a líderes antichavistas y la retención de equipos de trabajo.